donde se ven las extrañas imágenes de estos personajes caminando a la medianoche, en medio del pánico porque... ¿Y no era que les quedó el cargador o por qué? Pero caminando de para atrás, Luchito. Pues resulta que en medio del pánico por creer que puede tratarse de maleficios o prácticas satánicas, los vecinos rocian con agua bendita las partes por donde transcurren estas personas. Esto se ha compartido a través de las redes sociales y lo que ellos están diciendo es que, bueno, que den alguna explicación de cuál es la forma o el por qué mejor que están realizando este tipo de actividades, caminando hacia atrás en la localidad de Kennedy sobre la medianoche. ¿Cómo están, Luchito? Buenos días, Adriana, ¿para participar en el programa? ¿Está participando? Mira, yo fui el que grabé el video. Yo fui el que grabé el video. ¿Se grabó el video? Mira, la gente caminando hacia atrás y eso es una estrategia que tienen las personas. Eso no es nada de maleficios ni nada de vueltas. ¿Una estrategia para qué? Sí, para controlar la inseguridad, porque cuando un ladrón lo mira caminando para atrás dice, uy, esas vainas no son de Dios y se va a correr. Es viable, es viable, me gusta. Para que la aplique, para que la aplique. Buena estrategia. Vamos a pedirle a los oyentes si de pronto están ubicados en el barrio Catalina, segundo sector en la localidad de Kennedy y usted ha visto esto que está sucediendo en este barrio y en la localidad. Usted nos envía una nota de voz a través del WhatsApp Tropicana 350-675-1029, 350-675-1029. Usted nos pone la nota de voz en la parte de abajo, barrio Catalina, para que de pronto nos cuente más detalles de lo que está sucediendo. Y no será la gente que va a ir a comprar el día sin y va al ver que los precios en verdad no los bajaron, empiezan a caminar. Se patrasean. Se patrasean y se van. El hecho es que esto está pasando alrededor de la medianoche, la gente está caminando para atrás y están asustadas. Las personas de la localidad de Kennedy en el barrio Catalina, segundo sector. Parece un chiste, pero es real. Es que esa gente no es emprendedora porque no es echada para adelante, ¿no? No, es echada para adelante. O sea que no pueden decir que ni para atrás ni para coger impulso. Ay, no, ¿qué tal que sea algo serio, algo malo que estén haciendo? No, pero ¿qué pueden estar haciendo? Pues gente caminando para atrás, ¿qué más? Ay, es muy normal. No, es muy normal. Usted se ha ido para atrás a visitar a su suegra. No veía a Michael Jackson, hermana hasta camina. Es verdad. ¿Cómo se llama el barrio? Barrio Catalina, segundo sector. Catalina. Ay, ¿será que ha hecho para atrás Catalina, Luchita? No, no puede ser de verdad. Ay, no, mano. ¿Y saben quién le echaría a Yolanda al río, mano? ¿Quién? No, pues es una pregunta. Estamos en un momento. Estamos en un momento. Estamos en un momento. Pero el video es del ojo de la noche y aquí imitamos al ojo de la noche. Me toca decirle al ojo de la noche porque además, eso sí es curioso dentro del video, el mejor amigo de Giovanotti dice como, y subieron el andén de para atrás. Esto es misterioso. Ah, miren, se van por una esquina, desaparecieron. Y le quitaron el audio, le quitaron el audio porque el audio se escuchaba cuando decían, atención, este vehículo está retrocedido. Ay, no, ya ves. Y había un pítico que decía, clip, clip, clip. Vamos a ver qué dicen los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué más? Ay, que es muy normal. Adriánica, pregúntale a Eduard Gorras. Eduard Gorras, que él sí sabe. Que le preguntemos a Eduard Gorras. Eduard Gorras, en Tropicana, ¿usted tiene información? Buenos días, Tropicana. Nos fuimos hasta el barrio Catalina donde está la gente caminando para atrás. Apenas me di cuenta que la gente estaba caminando para atrás, lo primero que dije, uy, la Rosa de Guadalupe está pegando duro aquí. Yo en la suelo, mañana con treinta minutos, nueve, treinta minutos. ¿Será alguna vaina de brujería o será una estrategia o alguna vaina? Sí, ¿llamándole la atención o...? Mire, conociendo a Carlos Vives, después va a sacar un disco que dice, ay, no, ni para atrás ni para coger impulso. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Qué está pasando en Kennedy? Se lo estamos contando en Cómo amaneció Bogotá de Tropicana. La más bacana, bacanísima, Chancho. A esta hora en Cómo amaneció Bogotá. A ver, Chancho, venga para acá. ¡Vamos, señor Jorge! Bueno, ojo.